Bueno y aquí ya estoy llegando al pueblo de Wauchitango, es más un pueblo mágico del estado de Puebla, más un pueblo de la región denominada Sierra Mágica. Llegamos y hay un clima muy muy fresco, algo que no me imaginaba porque vengo prácticamente desde un calor inmenso y bueno estamos aquí llegando, vamos a dar un recorrido por el centro para ver qué encontramos, ya vamos a ir viendo algunos datos que por aquí y ver qué regiones cerca tenemos para conocer, posterior vamos a movernos a otro lugar, entonces estamos llegando, esto es Wauchitango Puebla y es más un pueblo mágico de México ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la plaza principal estamos leyendo algunas curiosidades sobre la ciudad, una de las que estoy leyendo es que anteriormente el nombre original es Wauchitango y no Wauchitango como ahora, este proviene del náhuatl y significa lugares de árboles, derivado que bueno se encuentran entre montañas y por aquí se encuentran bastantes árboles y prácticamente unas nuevas cosas, como había comentado es parte de la Sierra Mágica y bueno también es una zona capitalera y de bastantes artesanías que existen en esta región Aquí compré un licor de macadamia, me dicen es una nuez de típica o más bien de la región, este aquí de hecho es el árbol de macadamia, solo que ahorita creo que no tiene, por aquí hay personas vendiendo inclusive esta esta nuez